...persona sindicada de abuso sexual que tenía una condena de 10 años desde la gestión 2017. La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia de Oruro capturó un hombre de 23 años sindicado por el delito de violación. Él mismo se encontraba en libertad ya que gozaba de medidas sustitutivas. Toda vez de que contra este sujeto se habría emitido una orden de condena emitido por el Tribunal de Sentencia de Provincias con un asentamiento en la localidad de Chagapata, por el cual se les sentenció a 10 años de presidio por el delito de abuso sexual. Es así que el equipo de investigadores le identifican y logran andar con este sujeto, procediendo inmediatamente a su captura para posteriormente trasladarlo al penal de San Pedro, de esta ciudad, donde actualmente guarda detención. El sindicado acusado de violencia sexual contra una menor de 3 años había abusado de la misma en reiteradas oportunidades. Por este delito, él mismo tenía una sentencia de 10 años. Bueno, este sujeto en inicio habría cometido un ilícito en fecha 24 de mayo del 2017. En la localidad de Ucumari, habría interceptado a una niña de 13 años, llevándole a un lugar cercano a la población, donde procedió a agredirla sexualmente. Este hecho se había retirado más de dos veces. La unidad de tráfico y vialidad en Sucre calificó de positivo.